Toma el video Ahí está grabando ya La unión ya está en rojo vivo Mira la unión ya está Ven de aquí para allá abajo Para acá de su lado Ahí está guiándalo El coche lleva un minuto prendido Si Ya se entraba No será que el controlizador Se tapado ya Ya se entraba el cataclyche ¿De aquel lado también se puso rojo o no? No, aún todavía Llegamos un minuto con el coche Descendido a 5000 revoluciones Checamos todas las boquinas Todas las bujías están jalando Bujías están buenas Bobinas están buenas Un minuto acelerando 5000 revoluciones Un minuto Y se puso el rojo vivo De este lado no Se siente más caliente El humo de este Y la presión de salida es la misma Siento pareja Pensé que estaba tal vez tapado Eso Pero no No sé Y lo dejas unos 2 minutos más Y entonces la panza El tambo de este lado Se pone Los geles Y es lo que puede ocasionar que se caiga A los peces acá El 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 un extinguidor